Sol de los arenales Regada en sangre del bravo Zaytán Grito que está volviendo En tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado En tu desbocado ¡Suscríbete! 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 Sol de los arenales Deja de sangre del bravo saí Grito que está volviendo En tu desbocato Otro pehueche En tu desbocato Otro pehueche El cielo la onda noche Se oye del viento la serenata Tu voz y la luna prende En la negra simba De mi arautana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Si o allí va del campo prendido No pen No pen He made He made No pen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.